El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 16. Cuando esté listo, te avisaré. Y cuando vuelva, avísale. De esto y más trata este episodio. Soy Olga Perlas, profesora de español en Brasil. ¡Hola! ¿Cómo estás? Déjame decirte que cuando empecé a crear mi podcast, me dije, ¿estás segura, Olga? Cuando lo planeaba, después de haber decidido que lo haría, me seguía preguntando, ¿estás segura que quieres seguir con esto? Porque no sabes cuánto me costó publicar el primer episodio, el de presentación. Puedes escucharlo si quieres. He sufrido un montón. Era muy agobiador ver cómo no salía como quería. Hasta que un día me dije, si no sale ahora, sale el otro año. Así que lo subí y empezó todo. Así que un día como hoy, 29 de diciembre, me atreví. Ya no quise seguir dándole vueltas. Me dije, hasta las más grandes empresas han empezado con lo elemental. Y poco a poco han ido mejorando y creciendo. Y que a pesar de los altos y bajos, están ahí. ¿O no es verdad? La perseverancia los ha mantenido. Y ahí voy. Sigo aquí y pretendo continuar junto a ti. Así que ya lo sabes. Cuando me pongo a escribir mi guión o planear lo que voy a publicar, ya no me digo a mí misma solamente. Lo veo en base a lo que te falta. Tú, de cierta forma, me conduces porque quiero que tengas ganas de seguir aprendiendo. Cuando logre este objetivo, me sentiré, tal vez, más feliz que tú. ¿Lista o listo para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. Eso me lo digo constantemente y por eso lo comparto, como te lo he dicho desde el inicio. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Si empiezas a escuchar este podcast, te aconsejo que entres a mi página, holgaperlas.com. Allí encontrarás enlaces y, en otros casos, actividades interactivas. Que las hacía y de vez en cuando, porque ya sabes. He estado intentando. Bueno, algunos salían y otros no. Así que, vamos. Y seguimos avanzando. Y estas actividades hacen parte del episodio, ¿eh? De cada uno de ellos, quiero decir. Y los enlaces también son muy importantes. Te lo digo porque ya he tenido buenos comentarios sobre ellos. Así que, atrévete a entrar a la página y ve aquellos enlaces de los que te hablo. ¡Empezamos! Estamos cumpliendo un año desde mi primera publicación. Y esto es bastante para alguien que lleva mucho tiempo en la carrera y no se atrevía a hacerlo por muchísimos motivos. Esto me llena de mucha ilusión. Porque con mis hijos, aún pequeños, en plena pandemia, lo he hecho. Quiere decir que lograré hacer más cosas. ¿No te parece? ¿Sabes qué me hace recordar lo que te conté cuando aprendí a coser? Cuando veía aquellos moldes llenos de líneas, de números, de curvas, me parecía un mundo todo aquello. Y cuando logré descifrar, podría decir así, y empecé a hacer la ropa que yo quería, decía, vaya, esto es un motivo más para seguir. Y lo que me ha pasado este año también me ha incentivado a seguir. Así que, vamos. Seguiremos juntos por aquí. Seguro que tú también has realizado o empezado algún o algunos proyectos. O te las has estado arreglando para hacerle frente a esta situación. O no. Además, respecto a esto, debo decir que cada uno es consciente de sus actos. Y mientras más claros o transparentes somos, generaremos la confianza del otro. Pues yo aún creo en la palabra de uno. Que esta palabra vale más que cualquier documento y que de los errores se aprende. Cuando publique este episodio, me diré uno más. Y sigue que hay mucho por hacer. Y tú, cuando tengas tiempo, dime qué te pareció mi atrevimiento. Te aseguro que uno va haciendo el camino, va adquiriendo experiencia poco a poco. Como varias veces te lo he dicho, cuando quieras, cuando puedas, puedes escribirme. O enviarme un mensaje. Solo es cuestión de organizarte y atreverte. Porque eso de no tener tiempo no siempre es verdad. Lo que pasa es que tenemos prioridades. Y espero serlo al menos una vez. Como ves, te has convertido en una de mis prioridades al hacer esto. Pues me agrada y mucho. Me sentiré mucho más contenta cuando este podcast llegue a más gente. ¿Y de qué? De alguna forma, mi trabajo le haya ayudado. Otra de mis alegrías será cuando pueda facilitar el aprendizaje a estudiantes de los otros países lusohablantes. Espero que cuando mis hijos puedan ir tranquilamente al colegio, yo pueda dedicarme a lo mío. O dedicarme más a lo mío, ¿no? Y cuando entiendas bien lo que te estoy diciendo en este episodio, o lo interiorices, me pondré contentísima. Ojalá. Porque, ya sabes, conocer una lengua te hace conocer un nuevo mundo en muchos sentidos. Lo percibes, ¿verdad? Descubres o aprendes a valorizar lo que tienes y al otro también. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. Te preguntarás, ¿por qué Olga puso ese título al episodio? ¿A qué se referirá? ¿O a qué se referiría? Pues te lo explico ahora. Al decirte, cuando esté listo te aviso, me refiero a los cambios o mejoras que haré en lo que produzco. Y al referirme, cuando vuelva avísale, esta es la parte que te toca. Porque me daré unas vacaciones en enero, por lo tanto, no publicaré. Porque vuelvo a hacerlo en febrero. Ya lo sabes. Volviendo a las frases de las que quiero tratar hoy día. ¿Has percibido que se conjugan de forma diferente al portugués las frases del título? Recuerda cómo lo dices en portugués. ¿Lo has traducido? ¿Se te ha hecho fácil o difícil? Lo que sí se te habrá hecho fácil seguramente es al unir cuando más pasado y presente. O sea, cuando lo planeaba después de haber decidido que lo haría. Y en presente, cuando me pongo a escribir mi guión. ¿Percibes? Que es muy parecido a lo de portugués. En cambio, Si se habla de algo que se hará en el futuro, se utiliza cuando, seguido del presente de subjuntivo. No usamos el futuro en infinitivo. Por no decirte palabras más complejas. O sea, no puede terminar así. Cuando estar. O cuando estiver, dirías tal vez tú. Yo diría cuando esté. ¿Entiendes? O sea, cada vez que percibes que está terminando en R, o si está en plural la frase, cuando trabajamos. Tal vez podrías decir tú. Pero no. Para nosotros es cuando trabajemos. ¿Percibes que no hay una R? Además, no es común usar el pronombre personal. A menos que se quiera enfatizar o dejarlo muy claro. Ya que la primera y tercera persona coinciden en escritura al conjugarlos. Si has estado en las clases, te lo repetía varias veces. Sea con ejemplos o mientras íbamos hablando, te lo enfatizaba cuando de repente, en plena conversación, surgía esta estructura. ¿No es verdad? ¿Te acuerdas? Ahora, si has faltado a clase, o no te quedó claro, o te estás enterando, Cuando ahora, te sugiero que repitas las frases en azul que te dejaré en la transcripción. Esta vez, la pondré. Y fíjate qué les sigue a estas frases. ¿Las reconoces? Te las pongo nuevamente para que observes detalladamente. Cuando publique este episodio, me diré. Cuando tengas tiempo, dime qué te pareció mi atrevimiento. Cuando este podcast también llegue a otras personas de otros países lusohablantes, me sentiré más contenta. Cuando mis hijos puedan ir con tranquilidad al colegio, podré dedicarme más a lo mío. Cuando lo entiendas bien o lo interiorices, me pondré contentísima. Cuando quieras, cuando puedas, puedes escribirme. Ahora lo percibes. Eso lo podemos dejar para otro momento o para que lo refuerces tú. Porque también uno puede ser autodidacta. O recurrir al profesor con el que estás o a quien te está guiando para aprender esta lengua. Bueno, entonces debo decirte que haré una pausa en enero, como ya te lo había mencionado en un momento. Y si fuera tú, escucharía episodios pasados. Por eso, siempre hay algo que aprender o reforzar o recordar. Por eso yo, estos días, he vuelto a... Las clases de lengua de señas. Puedes creer que me siento a gusto aprendiendo más sobre ese mundo que se comunica con las manos, la expresión facial, corporal, sobre todo. Hay mucho por descubrir todavía. Y me gusta. Así que te invito a que sigas también aprendiendo con lo que te gusta. En lo que te gusta. No lo hagas forzadamente porque si no, lo aprendes solo para un rato. Ya te lo digo con experiencia. Y como siempre, si quieres saber sobre mi trabajo, el podcast, las transcripciones, aunque no están todas, esta vez te la dejo. Algunos ejercicios extras, como te decía al inicio del episodio. Entra a mi página, olgaperlas.com Y si quieres hablar conmigo, puedes dejarme un mensaje de audio por la plataforma que me escuches, si es posible. O escríbeme a info arroba olgaperlas.com Que pases un feliz año nuevo y que tus sueños se empiecen a realizar o si ya se están realizando, enhorabuena. Felicitaciones. Todo esfuerzo, tarde o temprano, es recompensado. Si no logras verlo tú, seguro que alguien lo ve y te lo dice. Porque a veces uno no percibe lo que está haciendo y necesita el empuje de alguien o alguien que te motive o alguien que te diga, mira, te está yendo así. Estás yendo bien. En fin. Y a mí, generalmente, me lo das tú, quien te has atrevido a decirme que te gusta. Y si tú eres uno de aquellos que no se ha atrevido todavía, atrévete. Porque estoy abierta a comentarios, a críticas constructivas, para ir mejorando, para el bien de todos, creo yo. Feliz año nuevo. Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestros sueños. Te vemos. Chao. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. El 2022. Hasta pronto. Y demostrando quién tiene la fuerza. Pensando en la vida, que todo va mal, que no tienes ganas para continuar, pero algo te dice que puedes cambiar, pero tú no sabes por dónde empezar. Pues la luz al final de ese túnel no existe, la luz está dentro de ti. Es hora de encenderla. Confía en ti mismo, para que te pueda guiar. Aunque pienses que nada es tan fácil, yo sé que tú lo puedes conseguir. Y recuerda lo más importante, es la fuerza que tienes en ti. Buena luz.